El presidente de Georgia, Sviad Kamsahurdia, que ya en abril último había proclamado la independencia de la República Caucásica, ha confirmado hoy su voluntad de no ceder ni negociar la independencia de la República ahora que Moscú ha reconocido la de los países bálticos. Desairado por el hecho de que el recién estrenado Consejo de Estado de la Unión no incluyera ayer en el orden del día de su primera reunión el reconocimiento de la independencia de su República, Kamsahurdia ha decidido hoy acrecentar su poder personal ya casi ilimitado, poniendo bajo su control directo, mediante decreto, los ministerios de interior, asuntos exteriores y justicia, así como el KGB y el Ministerio de Defensa. Estas iniciativas, así como la actitud pasiva y dudosa de Kamsahurdia durante el golpe de Moscú, han galvanizado a los partidos de la oposición democrática en Tiflis, que hoy y a lo largo de la semana han organizado sentadas y manifestaciones exigiendo la dimisión del presidente. Acciones que han sido eficazmente contrarrestadas por los partidarios del nacionalismo radical y autoritario de Kamsahurdia. La tensión no solo afecta a la capital, sino también a Osetia del Sur, una región musulmana enclavada en Georgia, que exige a su vez su independencia de la cristiana Georgia. En las últimas horas, dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas en choques cruentos entre grupos armados georgianos y nacionalistas osetios.